Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de RTA Noticias. Ya estamos listos, preparados para entregarles todo el desarrollo informativo correspondiente a hoy jueves 30 de marzo. De inmediato le damos paso a nuestra voz oficial, Francisco de Laos Vives, quien nos tiene nuestros titulares. Cámara de Representantes condecoró la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Río Luna, novedad, lujo y confort en un solo lugar. Conozca la programación en Semana Santa de la Iglesia Católica en Valledupar. Pabellón de Cárdenas de Valledupar será remodelado. Por temporada de Semana Santa, SIVA modificó horario. En 12 días, dueños de vivienda en el barrio Parabá deberán desalojar. Argentina sería la sede del Mundial Sub-20 de fútbol. Buenas noticias, Luis Díaz regresa a los entrenamientos. Estamos en todas las plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Sus calles, la belleza, su historia y lo hermoso que hay detrás del Centro Histórico de Valledupar en Conecta tu Barrio. El viernes 31 de marzo estaremos en el barrio Cañaguate desde el Callejón de la Purrututú. No se pierda nuestra transmisión de 6 y 30 a 7 y 30 de la noche. Conecta tu barrio de RTA Noticias. Colombia sigue lamentando el hecho donde muchos soldados perdieron la vida. En total fueron 9 y también otros resultaron heridos. Pues bien, dentro de estos heridos hay un valduparense residente en el barrio Pescaíto de esta capital. Lili Padilla llegó hasta el sector ubicado en la comuna 2 de la capital del departamento. Conmoción ha generado en el país el atentado registrado en Norte de Santander que dejó como consecuencia la muerte de 9 uniformados y 10 heridos, entre ellos un joven vallenato que reside aquí en esta vivienda ubicada en la Manzana 1, Casa 1 del barrio Pescaíto en la ciudad de Valledupar. Con el equipo periodístico de RTA Noticias nos dirigimos hasta esta vivienda para conocer más detalles de este joven de 19 años que se encuentra luchando por su vida. Brian Guerrero López, de 19 años de edad, es el soldado valduparense que resultó herido en el ataque del cual fueron víctimas integrantes del Ejército Nacional en el municipio El Carmen, en el departamento de Norte de Santander. El joven militar llevaba 10 meses en la institución y reside en Valledupar en el barrio Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí. Ya está estable, yo he hablado con los talentos y todo, toda la noche he llamado y ellos me llaman. Su estado de salud es delicado y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médica Duarte de la ciudad de Cúcuta. Su abuela, Luz María Roda Staborda, quien viaja en horas de la noche del miércoles 29 de marzo hasta Cúcuta, donde se encuentra hospitalizado el joven, lo describe como alegre, sonriente y buen hijo. Él es un niño muy alegre, él es muy servicial, un pelado que yo lo he criado con buenas costumbres, y él es un pelado muy sano. En estos hechos resultaron en total nueve militares muertos y varios heridos. Se produjo en la madrugada del miércoles 29 de marzo en el corregimiento de Guamalito, zona del Catatumbo. Fe y esperanza es lo que tiene esta familia, quienes esperan que Brian Guerrero López regrese sano y salvo al seno de su hogar. Para RTA Noticias, Lili Padilla informa con la cámara de Martín Saucedo. La consternación generó en el barrio 20 de julio, en la mañana de este jueves, la muerte de un adulto mayor, quien tomó la fatal decisión de terminar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. En la mañana de este jueves 30 de marzo, un adulto mayor identificado como Jorge Luis Carreño López, de 60 años de edad, fallado sin vida en el baño de su vivienda, ubicada en el barrio 20 de julio de Valledupar. De acuerdo a las informaciones suministradas por parte de sus familiares, el adulto mayor, quien decidió ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento, presentó hace un año un cuadro de depresión, por lo que recibió tratamiento médico durante tres meses. Lo medicaron por tres meses, se recuperó, pero después de ir no quedó siendo el mismo, ya quedó como un poco cabibajo, muy poco hablaba con nosotros y se veía la diferencia porque él era una persona muy alegre. Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado a medicina legal. Estos hechos encienden las alarmas en el departamento del Cesar, donde pese a que se han implementado estrategias de fortalecimiento para atender casos de trastorno mental asociado a problemas de depresión, ansiedad, estrés y suicidio, siguen ocurriendo estos casos en el departamento. Vuelve y juega. Luisito fue capturado en el municipio de El Paso Cesar, en el corregimiento de La Loma, por hurto y también por porte ilegal de arma de fuego. Nuevamente volvió a ser capturado Luis Rodolfo Hernández Espitia, alias Luisito, por estar vinculado presuntamente en un acto delincuencial con tres sujetos que también fueron aprendidos en el corregimiento La Loma, en el municipio de El Paso Cesar. En el momento de la captura, estas personas que se transportaban dos en un vehículo y los otros dos sujetos en una motocicleta, se les halló en su poder un arma de fuego y ocho millones de pesos que habrían sido hurtados a un comerciante del sector. De acuerdo con la información entregada por la policía, la captura se materializó en horas de la mañana de este jueves 30 de marzo, en el que se logró la detención de Dinaluz Mayaroca, quien reside en el barrio Emanuel, Luis Fernando Remolina Jaimes, del barrio Panamá, y Tobías Enríquez Guerra, quien vive en el barrio 7 de agosto, en la capital del Cesar. Es a notar que alias Luisito ha estado vinculado en diferentes procesos judiciales, por lo que ha sido recluido en centros carcelarios. El último de sus procesos fue el 21 de febrero del 2023, cuando fue dejado en libertad tras vencimiento de términos por el juez primero penal de control de garantías de Santa Marta. Luego de haber sido capturado el año anterior para el mes de julio por el delito de hurto calificado agravado a unos ciudadanos que estaban en una droguería del sector del Rodadero, en la capital del Magdalena. Ahora, el joven oriundo de Valledupar, y conocido por su extenso antecedente criminal, deberá responder por el delito antes en mención. Una familia que reside en el barrio Panamá, de esta capital, que reside desde más de 30 años en una propiedad, va a ser desalojada por el gobierno municipal. Hoy, cuando se iba a realizar este procedimiento, le dieron 12 días más de plazo. Luego de la denuncia que realizó el lunes 13 de marzo, la ciudadana Esmeralda Martínez Escobar, ante RTA Noticias, en la que expuso que estaría siendo víctima de atropello por parte de la administración municipal, quienes le dieron un plazo de 19 días para desalojar su vivienda ubicada en el barrio Panamá, de Valledupar, en la mañana de este jueves 30 de marzo, funcionarios de la alcaldía llegaron hasta la propiedad para hacer efectivo el proceso de desalojo. Estoy viendo de mala fe y actuación de la alcaldía municipal, porque este es un predio que tiene más de 30 años donde ellos los están habitando. Tienen un sitio comercial que tiene más de 20 años, y esta no es la solución de desocupar en este momento a los señores moradores del predio. En medio de este procedimiento, Esmeralda Martínez presentó problemas de salud, por lo que fue trasladada en una ambulancia hasta un centro asistencial de la ciudad para ser atendida. En este momento, la señora dueña del predio no está porque está hospitalizada porque se fue con la presión alta. El abogado aduce que no puede venir porque tiene una calamidad familiar. Entonces, va a pelear aquí en la alcaldía contra los moradores del predio. Pese a que la mujer mostró ante este medio de escritura y demás documentos que certifican que es propietaria de su vivienda desde el año 2010, la Secretaría General señala que este es un predio del municipio de Valledupar, donde un tercero construyó una vivienda y luego vendió a quien hoy es la afectada. Esos recursos hoy están consignados en un título en la rama judicial por el valor correspondiente, acorde a ese avalúo, de un avalúo actualizado, acorde a cómo se encuentra el valor del metro cuadrado en ese sector de la ciudad, cómo lo manda la ley. Esmeralda Martínez Escobar señala que serían 100 millones de pesos que le estarían ofreciendo, cifra que no satisface sus pretensiones y la de su familia, por lo que desde el gobierno municipal se le dieron 12 días de plazo para desalojar la vivienda. Se viene la época de Semana Santa. En RTA Noticias les mostramos qué significan estos días para la comunidad católica. A pocos días de iniciar la celebración de la Semana Mayor en todo el país, Valledupar se prepara para recibir desde este domingo de Ramos una de las fechas más importantes para los católicos. Así las cosas, en esta capital aumenta la expectativa de los feligreses por las celebraciones religiosas como la Misa Campal, Misa Mayor y la procesión en honor al Santo Exiomo, patrono de los valduparenses. La programación para este año insiste fundamentalmente en varios aspectos de la tradición católica. El primero, el Domingo de Ramos, que tiene una fuerza espiritual para todos los fieles también, porque es uno de los días en los que más afluencia de personas vienen a las Eucaristías. Las personas son conscientes de ese empezar de la Semana Mayor. Durante la Semana Santa, que se convirtió en una de las tradiciones religiosas más importantes para la Iglesia Católica, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tendremos las Eucaristías acostumbradas, como es la tradición. Este año contaremos con la gracia de poder sacar la procesión con su recorrido tradicional. Agradecemos a todos los que hacen posible esta realidad y a los fieles que participarán de esta Eucaristía. Las procesiones, presentaciones religiosas y demás actos litúrgicos serán una gran oportunidad para que propios y visitantes tengan un encuentro personal con Dios a través de la oración. Y a propósito de la Semana Santa, durante esta época es propicio comer pescado. Pero, ¿qué tanto guardan esta tradición los valduparenses? RTA Pregunta. El día de hoy me encuentro en el pabellón del pescado, donde los valduparenses nos darán a conocer si aún siguen guardando la tradición de comer pescado en Semana Santa. Por supuesto que hay que respetarla. ¿Por qué? Porque esa tradición la traemos desde la infancia, desde mi mamá, que nos acostumbramos desde pelados, desde pequeños, a comer pescado. De eso es lo que como yo en Semana Santa, el pescado. Porque respeta la tradición que viene desde hace años atrás. Claro, claro que sí. Yo la respeto y aconsejo que no tanto respetar, sino que nos respetemos los unos a los otros. Que ya se está perdiendo todo el temor de Dios. Y mientras no haya temor de Dios, no hay nada. La tradición viene de antaño, de nuestros padres que nos enseñan, desde la casa, en el respeto a la Semana Santa, a la religión. Por supuesto, me gusta más, no sé, son tradiciones, ya eso es cultura. Nosotros los provincianos, por lo general, siempre dejamos el pescado para la Semana Santa. Y siempre me gusta el bocachico en cualquier, me gusta asado, me gusta enviuda, me gusta encabrito, me gusta guisado, frito. Y el bagre y el camarón, que siempre, por lo general, hago un arroz de bagre con camarón para comer jueves y viernes. Sí, claro, hay que comer pescado. Yo vengo desde el vientre, mi mamá desde pequeña. El pescado es lo más rico que puede existir en Colombia. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde muy niño, nací a la orilla del río Magdalena, del plato Magdalena. Desde papá y mamá son pescadores, desde también esa tradición viene desde los antecestros, los abuelos. Esto fue lo que opinaron los valduparenses. Hay que respetar las tradiciones ancestrales. Para RTA Noticias, Liquet Pérez, con la cámara de Martín Saucedo. Y en el mercado público de la ciudad de Valledupar, muchas personas se ganan la vida comercializando productos. Aquí Liquet Pérez nos tiene una invitada. El día de hoy me encuentro a las afueras del pabellón del pescado. Pero cuando usted sale de comprar ese pescadito, usted busca con qué comérselo. Y para eso está la yuca. Vamos a conocer la historia de la señora Lucy, quien nos va a contar acerca de cada uno de los productos que vende aquí señora Lucy. Bienvenida a RTA Noticias. Buenos días. Mi señora, cuéntenos un poco de esa historia que tiene usted acá. Bueno, yo aquí vendo mi yujita, que es la compañía del pescado. Esa es la pega para el pescado, la yuca. También tengo ñame, tengo malanga, tengo ullama. Y cuando es el tiempo de la batata, también vendo batata. También preparo mis vinagres con mis propias manos, que quedan bien ricos para el pescadito y el guiso, el pollito y todo. También vendemos coco. Y así he sustentado a mi familia, que la compuse de nueve hijos. ¿Hace cuántos años está usted aquí en este lugar? En este sitio, veintitrés años, para ser más exacto, en este solo puesto. Pero me cuenta que anteriormente usted vendía pescado. Anteriormente yo vendía pescado. ¿Por qué? Porque yo vivía en el Banco Magdalena. Y de allá lo traíamos y lo vendíamos aquí. Así que traemos el olorcito a pescado pegadito. ¿Y usted a medida de esto ha sostenido a su familia por completo? A toda mi familia. ¿Por qué decide usted dejar de vender pescado y vender bastimentos? Porque el que pescaba el pescado era mi compañero y él dejó de pescar, entonces ya hicimos como algo más descansado. El trajín del pescado es algo pesado. ¿Y de dónde vienen todos estos productos? Estos productos vienen de aquí cerca, de la región. Vienen de la región, de aquí de la sierra. La yuca viene de acá, del Magdalena. Señora Lucy, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Este es el negocio de la señora Lucy. Los invitamos para que vengan a visitarla. Está aquí afuera del pabellón del pescado para RTA Noticias. Liquet Pérez, con la cámara de Martín Saucedo. Los comerciantes del balneario Hurtado embellecen este lugar para la época de Semana Santa y también para el Festival de la Leyenda Vallenata. Charito Valle estuvo muy pendiente en la mañana de este jueves y nos trajo el siguiente informe. Se acerca la Semana Santa y el Festival Vallenato y desde ya los comerciantes del balneario Hurtado se preparan para recibirlos a todos ustedes. Es por eso que han emprendido una iniciativa propia para embellecer este lugar que es bastante visitado por turistas y propios. Pero para que nos hablen y nos brinden más información sobre esta iniciativa, tenemos al presidente fundador de la Asociación de Comerciantes, que nos va a brindar detalles de cómo surgió esta iniciativa. Bienvenido a RTA Noticias. Muy bienvenido, saludos a todo Colombia. El compañero Gustavo, desde hace años se ha propuesto que darle ejemplo a todos los vendedores y es que por eso que a partir de ahora todos los vendedores están embelleciendo su lugar de trabajo. Bueno, Abraham, cuéntanos, ¿cuáles son esas expectativas que tienen con estas dos fechas que son tan importantes para ustedes porque incrementa el comercio aquí en este lugar? Obviamente dar a conocer turísticamente nuestro balneario Hurtado, nuestra sirena vallenata, nuestro santo de cebomo, nuestra catedral, nuestras procesiones de Semana Santa y nuestro folclor vallenato, obviamente. Entonces esas son nuestras expectativas. Pero atrás de eso queremos atender a todos los turistas nacionales e internacionales para reactivar nuestra economía, porque es bien sabido que la pandemia, el paro armado y esos pocos disparos que hay ahora están desactivando la economía colombiana. Nosotros estamos reactivando la economía tan siquiera local. Bueno, Abraham, sabemos que estas iniciativas, este embellecimiento lo están haciendo con recursos propios. No han recibido apoyo de las autoridades. ¿Y cómo se encuentra el estado actual del balneario, obviamente del Parque de la Provincia? Nuestro balneario, como tú ves, está hermoso, bello. Pero sí, como tú dices, por ejemplo, quiero hacer una denuncia nacional. El Parque de la Provincia. El Parque de la Provincia no tiene cuatro años y está vandalizado. El avión. Si llega un visitante y observa la cabina del avión, está vandalizada. Por ahí se suben los vándalos. Inclusive, yo he visto padres de familia, madres de familia, apoyando a sus hijos para montarlos en las salas del avión. Sin pensar que eso fue pegado. Que puede correr un riesgo de caerse en una sala y causar una tragedia. Los otros son los huevos infantiles. Hay una unidad de huevos infantiles que debe ser cerrada, clausurada, pero ya, ya, ya. Porque los rodaderos o porque los niños se deslizan, está partida. Y eso es ver igualito, corte igual que un cuchillo, un machete super afilado. Entonces, no esperemos que pase lo de Medellín. Entonces, sellemos eso. Le hago un llamado al alcalde, al gerente de Endupar, que es el que administra eso. Que no administra nada, nomás administra los recursos que cobra por 400 mil pesos por cada venta que hay allá. Entonces, que algo de esos 400 mil pesos lo invierta, poniéndole un celador, cualquier cosa. Porque la única seguridad que hay allá son los vendedores ambulantes. Y cuando los vendedores ambulantes, eso queda a donde los lleve la brisa. Bueno, señora Abraham, muchísimas gracias. Por último, la invitación, pues, para que vengan las personas y disfruten del embellecimiento que le están haciendo al balneario Hurtado. Gente colombiana, los estamos esperando aquí. Vengan, el balneario Hurtado los está esperando. Los estamos los vendiendo con el corazón abierto. Con la alegría colombiana, con nuestro calor vallenato, con nuestro protocolo vallenato. Vengan, los invitamos a disfrutar nuestro río Guatapurí. Bueno, ya saben, totalmente invitados todos los ciudadanos aquí a disfrutar el balneario Hurtado. Para que vean cómo está embellecido por parte de los comerciantes del balneario Hurtado. Y obviamente, la solicitud que hizo el presidente a la alcaldía de Valladupar, pues, para que intervenga el parque de la provincia. Con la cámara de José Amariz, informo para ustedes, Charito Valle. En el Reta Noticias vamos a nuestra primera pausa. Pero antes, quiero invitarlos para que no se pierdan nuestra emisión de este viernes desde el callejón de la Porrututú. Estaremos en vivo en Conecta tu Barrio. Será la tercera edición de este proyecto informativo desde este sector ubicado en el centro histórico de la capital del departamento del Cesar. Mostrando lo que es esta belleza arquitectónica que nos regala la ciudad de Valladupar. Vamos a la pausa, ya regresamos con más noticias. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Ahora en Upar Llantas puedes comprar tus llantas, baterías, con tu cupo brilla o ciste crédito. Somos multimarcas, te ofrecemos llantas Michelin, BF Goodread, Kumo, Jinju, Lima Caucho, Goodyear, Ovation Duration. Las marcas de mejor calidad para ti. Visita Upar Llantas, Glorieta Hernando de Santana y Upar Llantas Novalito. Siempre tenemos promociones. En marzo, por la compra de llantas para Uceta y camión en ring 17.5, recibe bonos de 70 mil pesos en las marcas Michelin y BF Goodread. Creemos que en este mundo nada es más importante que la gente. Para decirlo con más gracia, más que fabricar autos, fabricamos historias. Por eso no queremos hablar acá de nuestras fichas técnicas, sino de un manual de uso para tener nuevos recuerdos. Déjate llevar por lo que verdaderamente te importa. Haz hoy lo que quieres que mañana te recuerde en tus redes sociales. De eso se trata lo que hacemos. Porque cuando fabricamos un Honda, pensamos en darte todo para que tengas una vida que valga la pena recordar. Honda, nada importa más que tú. Agro Gama, el motor del campo, aquí en Valledupar, en la carrera 11, número 1941. Llámenos al 320-565-1310. Agro Gama, motobombas, guadañadoras, fumigadoras, motosierras, picapastos, todo para el campo. En Agro Gama, el motor del campo. Agro Gama. Agro Gama. Agro Gama. Aguardiente Antioqueño es tanto a las que sea Que si preguntas, toma la vuelta Te respondemos, póngala como quiera Porque si lo que quieres es fiesta con toda Se le tiene con Antioqueño tapa roja Si estás en modo, suavecito sin parar Aguardiente 24 grados tapa verde Te acompaña hasta las 5 de la mañana de 1 Y si estás en plan, como quieras, quiero Con Antioqueño sin azúcar tapazul Todo puede pasar Ya sabes, la alegría viene en colores Se puede tomar Y se llama Aguardiente Antioqueño Ahora sí, media o miedo Aguardiente Antioqueño Palas que sea No solo la Navidad nos genera emociones Sino también la llegada de la temporada escolar Nuestras marcas están listas con los mejores descuentos Para hacer de este regreso a clases la mejor aventura Respetado comerciante y empresario La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar Lo invita a renovar su matrícula mercantil hasta el próximo 31 de marzo del 2023 De esta manera cumplirá con su obligación legal contenida en el código de comercio artículo 33 Como también evitará requerimientos y sanciones por parte de la superintendencia de sociedades La renovación de su matrícula La renovación de su matrícula podrá realizarla de manera presencial en cada una de nuestras sedes Como también virtualmente en nuestra página www.ccvalledupar.org.co Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe, estamos contigo Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología Laboratorio clínico las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico Con servicio ambulatorio para terapia física Y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Bien explicadito la nueva sección en RTA Noticias Con el abogado John Jairo Díaz Carpio Continuamos con este tema de los reportes en las centrales de riego Data Crédito y Cifín La vez pasada conversamos sobre cuándo y cómo se debe eliminar el reporte que se ha hecho de manera irregular O un reporte que de alguna manera se hizo de manera fraudulenta Pero nos empezaron a preguntar qué ocurría en los casos donde el reporte se hizo en debida forma Usted hizo el crédito Lo notificaron oportunamente Pero usted quiere saber hasta cuándo debe estar usted reportado en la central de riesgo O también si no ha cancelado la obligación Hasta cuándo debe ese reporte negativo mantenerse en las centrales de riesgo Pues bien, lo primero que tienen que saber es que si usted no pagó la obligación por alguna circunstancia Y es una obligación que tiene mucho tiempo ¿Cuánto debe permanecer? Pues máximo 8 años Que quiere decir que aquellas obligaciones aún estén en mora Aún usted no la haya cancelado Aún usted no la haya pagado al banco, a la entidad Si han transcurrido 8 años desde que usted incurrió en esa mora El reporte debe eliminarse de la central de riesgo de manera definitiva Aún que usted no haya cancelado Pero ¿Qué ocurre si yo entré en mora y pagué la obligación? De pronto, yo estuve retrasado un par de meses, 6 meses, 1 año ¿Cuál es el tiempo en que ese reporte negativo deberá permanecer en la central de riesgo? Pues va a ser el doble de la mora ¿Qué quiere decir eso? Que si usted que demoró 3 meses sin pagar Y paga hoy, este reporte puede estar hasta 3 meses Es decir, hasta el doble de la obligación Sin embargo, no podrá exceder en ningún caso 4 años Es decir, una obligación que sea cancelado Podrá permanecer máximo 4 años en las centrales de riesgo ¿Qué tengo que hacer si yo pagué la obligación Y pasó el tiempo que me establece la ley Y no me han eliminado el reporte? Circunstancia que pasa muy a menudo en las centrales de riesgo Pues yo hago una solicitud Que se denomina rectificación o actualización de la información Le mando un pequeño correo indicándole a la fuente de información Es decir, a quien me reporta o a Datacreditsifin Que ya ha pasado el término Y que por favor, eliminen o más bien actualicen Esa información en la central de riesgo Espero que con estos comentarios Ya tengan un poco más claro El tema de las centrales de riesgo De cuando yo pago Y cuánto es el tiempo que debo demorar Reportado en las centrales de riesgo Muchas gracias La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Fue exaltada Recibió un reconocimiento En la Cámara de Representantes de nuestro país Este jueves 30 de marzo La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Recibió por parte de la Cámara de Representantes La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar Esto, tras la labor y el compromiso Que vienen realizando a favor de la cultura Por su parte, el presidente de la Cámara David Racero Afirmó que como vallenato de corazón Por las raíces de mi madre Mi vida y mi corazón en la ciudad Que me enseñó a bailar Allí fui testigo de que los liderazgos También nacen en las regiones Quiero que sepan lo importante Que ha sido su labor y sacrificio Para todos aquellos Que nos emocionamos al escuchar Un vallenato de Zuleta De Escalona Y del Cacique El más grande Asimismo, destacó el aspecto De la reactivación de la economía En Valledupar y la región Durante este magno evento Que se realizará a finales del mes de abril Después de la ceremonia En el Salón Luis Carlos Galán Se hizo una muestra Del vallenato tradicional Que estuvo a cargo De los Rey de Reyes En acordeón Almes Granados Que estuvo acompañado De Ivo Díaz Quienes realizaron un paseo Por canciones del Rey Vallenato Luis Enrique Martínez Homenajeado en la versión 56 Del Festival de la Leyenda Vallenata Y el maestro Leandro Díaz El patinodromo del municipio De Pelaya Sur Del departamento del Cesar Está presentando Muchas falencias Denuncian Que se lo están robando A pedazos Esta información Con Vladimir Mier En Conexión Regional Muchas gracias A todos los televidentes De RTA Noticias Hoy estamos transmitiendo Desde el municipio De Pelaya Más exactamente En el complejo deportivo De este municipio Hoy nos encontramos En el patinódromo Donde personas Inescrupulosas Pues como ustedes Pueden observar Se lo han desvalijado Pues la comunidad Pelayense Y los entrenadores Deportivos De las escuelas De patinaje Que nos han representado A nivel departamental A nivel nacional Pues hacen un llamado A las autoridades competentes Para contrarrestar Esta situación Pues lo que dicen Algunos testigos Es que se han robado Todas las láminas Protectoras De este patinador Como ustedes pueden observar Como ustedes pueden ver El panorama Todas se las han robado Prácticamente Y en esto Pues tienen mucho que ver Los habitantes de calle De este municipio El llamado Y el llamado Nuevamente Para las autoridades competentes Para que así No se sigan desvalijando Todo este complejo deportivo Ya que también Según lo que dicen Pues las estructuras eléctricas También han sido hurtadas Triste la situación Que se está viviendo Desde el primer día Vemos esta inconsistencia No tenemos un patinólogo Reglamentario Pero tenemos para Fundamentación Y alejamos a estos jóvenes Niños A tomar un camino Hacia un deporte En este caso Es del patinaje Y pues Personas drogodependientes Personas ajenas Que se lucran De situaciones Del patinódromo Materiales Como son el caso Del policarbonato La valla El asunto de los tubos Y personas que Ajenas a la situación De la disciplina Pues amenazan Contra Los entrenadores Que siempre han estado En el patinaje En ese momento Víctor Pérez Jair Botello Y pues Quien le habla José Luis Igualmente Padres de familia Pues se han sentido Temerosos Esa situación De personas Para RTA Noticias Desde el municipio De Pelaya Les informó Vladimir Mier El pabellón De la carne Será remodelado La administración Municipal De Emilio Castro González Lidera este proyecto Después de 49 años El pabellón de carne El mercado público De Valledupar Será remodelado Con inversión Del gobierno municipal Así lo confirmó Tony Pinto Gerente de Mercaupar Hace una inversión Para construir Un nuevo pabellón De carnes Para darle Las mejores Formas Y óptima Prestación De servicio A la ciudadanía Para poder Expedir Su mercancía Que es la carne Dentro del pabellón De carnes Los comerciantes Dieron su punto De vista Acerca de este hecho Manifestando Que esto podría Tratarse De un elefante blanco Debido a que Muchas de las obras Que comienzan No son terminadas Que hagan prometido Sea verdad Porque estamos esperando De que De que estos Cada día más Sea mejor En el mercado Municipal de Valledupar No va a servir Porque Porque eso no tiene Desagüe Para cuando vayan A lavar eso Esa mesa Está mucho Insuficiente No hay tubos Que resistan El ganado Que venga Del matadero Entonces Eso va a ser Un problema Más Es una necesidad También Pero a la misma vez Pues Eso para mí Está mal organizado Yo por eso No estuve Ni participando En reuniones Ni nada Porque la mayoría De todos los proyectos En Valledupar Quedan inconclusos Luego comienza uno Y el otro No lo termina Porque según Se acabó el presupuesto Se acabó esto Se robaron la plata Y nosotros quedamos En el aire Pinto Asegura que Desde el inicio Del proyecto Los comerciantes Fueron escuchados En compañía De la Junta Directiva Y la Secretaría De Obras Donde llegaron A un acuerdo Debido a las diferencias Que se presentan Donde fueron escuchados Unas cosas se cambiaron Otras no se pueden hacer Porque esto Es una obra Que lleva Todas las normas Y misma Este pabellón De carnes Tiene alrededor De 50 años 49 años Va para 50 años Como te decía Ya no está De pronto En las mejores condiciones Con normas Y misma A la actualidad ¿Qué pasa? Hoy en día Este lugar Va a ser Completamente cerrado Con Enfermento De carnes Con aire Acondicionado Con Con todas Las cualidades Que debe tener Cualquier superficie Que usted encuentre En la ciudad El inicio El inicio De la obra Será en los próximos días Mercaupar Invita a los Valduparenses Para que sigan Disfrutando De los precios Que se vienen Manejando En este Que es uno De los sitios Más preferidos Para abastecer La canasta Familiar El nuevo Pabellón De la carne Contará Con 124 Espendios Y las condiciones Óptimas Para un buen Servicio Río Luna Un proyecto Innovador Que le brinda Muchas garantías Además de confort A todas las personas Que quieran hacer Parte De este Proyecto Inmobiliario Luego de su Lanzamiento Oficial Los diseños Arquitectónicos Del proyecto Inmobiliario Río Luna Han tenido Una gran acogida Por parte De la ciudadanía Valduparense Esto se debe A la arquitectura Moderna Que será Implementada En la edificación Con los más Altos estándares De lujo Y confort Que proporcionarán Un sello De estilo Y distinción A cada estancia Sin alejarse De lo tradicional E icónico De Valledupar Para tener El diseño De esta obra Tuvimos en cuenta Ciertos aspectos Arquitectónicos De la ciudad Icónicos Los cuales Vinculamos A ciertos puntos Del diseño En cuanto a la garita Manejamos Unos conceptos Modernistas Pero que no Nos alejáramos De lo tradicional También Y para obtener Un complejo Inmobiliario Con un diseño Que se integrara A sí mismo Pues siento Que lo hemos logrado De la mejor manera Construcciones Costa Norte Busca entregarle El proyecto Inmobiliario Más moderno A la ciudad De Valledupar Al ofrecer Una impecable Selección De acabados Que combina De manera Perfecta Con el diseño Interior De cada uno De los espacios Busca Complementar Todas las necesidades Del ser humano Satisfacerse Un necesito Facilitarle La vida A los residentes Que van a estar Complementándose Con el centro comercial Un hotel Potencializador A nivel cultural De la ciudad 252 unidades De viviendas Salón social Hotel Áreas verdes Club social Bolos Salón cognitivo Centro comercial Portería de lujo Gignacio Juegos infantiles Piscina para adultos Y niños Son las características Más impactantes De este novedoso Complejo Habitacional Este proyecto Desde su lanzamiento Ha obtenido Buenos resultados Y eso se refleja En sus unidades Vendidas En tan poco tiempo Bueno la acogida Ha sido maravillosa Nosotros tenemos Teníamos las expectativas Muy altas Y las cumplimos Gracias a Dios En este momento Llevamos 20 apartamentos Vendidos Y pues contentos Y también Con clientes potenciales Pendientes De separar inmuebles Río Luna Contará con un concepto De apartamentos Modernos Y funcionales Con espacios Imponentes Que no pasan Desapercibidos Y que generan Un plus De habitabilidad A los futuros Compradores Estará ubicado Al norte De Valledupar Y tendrá Una hermosa vista A la reserva Natural De la ciudad Y hablando De informaciones Deportivas Luis Díaz Regresó A entrenamientos Una gran noticia Para la selección Colombia Y por supuesto Para su equipo El Liverpool De Inglaterra El colombiano Luis Díaz Volvió este jueves A entrenamientos Tras seis meses Apartado del grupo Por una lesión En la rodilla Esto se pudo ver Gracias a un corto Video Que publicó El Liverpool En su cuenta De Twitter En donde El guajiro Se mostró feliz En el campo Junto a sus compañeros El delantero De la selección Colombia Podría estar En la lista De viajeros A Manchester En donde Enfrentarán Al City Este sábado Luego el martes El Liverpool Volverá a ser visitante Contra el Chelsea Y el domingo Nueve Recibirá Al Arsenal Serán tres duelos De altísimo nivel En los que El equipo inglés Se jugará Su temporada Luis Fernando Díaz Marulanda Regresa En un momento Clave De la temporada Porque su club Ocupa El sexto puesto En la Premier League Aún por fuera De competir En torneos Continentales Pausa Y volvemos En RTA Seguimos conectando Audiencias Agro Gama El motor del campo Aquí en Valledupar En la carrera 11 Número 19 41 Llámenos Al 320 565 1310 Agro Gama Motobombas Guadañadoras Fumigadoras Motosierras Pica Pasto Todo para el campo En Agro Gama El motor del campo Las Cayenas Últimos apartamentos Para la venta Desde 130 metros cuadrados Ubicados en el barrio Villalba de Valledupar Diagonal a Macro Ven por el tuyo Y aplica tu subsidio Lindos acabados Juegos infantiles Piscina Salón comunal Las Cayenas Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Llegó el ciclón de premios A Super Hero Cesar Deposita las colillas De tus chances No ganadores Con tus datos personales Y participa Con uno de los televisores Celulares Barras de sonido O relojes inteligentes Aplican términos y condiciones Válido del primero de marzo Al quince de abril de dos mil Veintitrés Aducesar trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas generaciones De cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes En Supermercados Mi Futuro Dedicamos nuestros esfuerzos A brindarte la mejor experiencia Trabajamos de la mano Con nuestros aliados comerciales Para ofrecerte novedad Variedad Atención personalizada Y los precios más bajos De la canasta familiar Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología Apoyada con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece la super promoción A mujeres de todas las edades 50% de descuento En estudio de tomografía Paquimetría Y campo visual Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Necesitas dinero en efectivo Llegó a Valledupar Compraventa La Leyenda Compramos compacto de retroventa Recibimos abonos al capital Servicio las 24 horas Recuerda Compraventa La Leyenda Es su mejor aliada Carrera novena 16 a 10 Teléfono 6562-3140 Compraventa La Leyenda Gran promoción de oro De 18 kilates Respetado comerciante Y empresario La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Lo invita A renovar Su matrícula mercantil Hasta el próximo 31 de marzo Del 2023 De esta manera Cumplirá Con su obligación legal Contenida En el Código de Comercio Artículo 33 Como también Evitará Requerimientos Y sanciones Por parte De la Superintendencia De Sociedades La renovación De su matrícula Podrá realizarla De manera presencial En cada una De nuestras sedes Como también Virtualmente En nuestra página www.ccvalledupar .org .co Sistema Cardenal Presenta Las emisoras Del Sistema Cardenal En las bandas AM y FM Ubicadas En cada una De las capitales Y ciudades Intermedias De los departamentos De nuestra costa Con nuestras frecuencias Cubrimos La ruta sentimental De los compositores De la música Vallenata Nuestra señal La pueden recibir Los oyentes En cualquier lugar Del mundo Para las aplicaciones De Tunein Radio Y Radio Garden Sistema Cardenal En el día de ayer Dimos a conocer En RTA Noticias Que Indonesia No sería ya La sede Del Mundial Sub-20 De fútbol Ahora aparece Como gran candidata Argentina Para desarrollar La cita orbital Esta noticia La estaría confirmando El sábado O domingo La FIFA La FIFA Tras haber quitado A Indonesia Como organizador Del Mundial Sub-20 A causa De todos los problemas De los últimos meses Incluido La no realización Del sorteo De la fase De grupos Por la participación De Israel Este jueves Recibió la candidatura De Argentina En la sede De la Confederación Sudamericana De Fútbol Con Bebol En Paraguay En donde solo Queda esperar Por decidir Si otorga La organización Al país sudamericano En un máximo De dos o tres días De esta manera El seleccionado Al biceleste Que últimamente Era dirigido Por el ex futbolista Javier Mascherano Y que fracasó En su intento Por conseguir Un cupo En el Mundial Clasificaría De manera automática Al ser el país Ampedirión Por su parte Las sedes Para albergar Los partidos De la cita orbital En total Serían cinco En principio Se disponen La Plata San Luis San Juan Santiago Del Estero Mendoza Salta Córdoba Y Chaco Dos jugadores Valduparense Se destacan En estos momentos En el fútbol Profesional Colombiano Le hablamos De Aldair Gutiérrez Con el Deportivo Cali Y Jorge Arias De La Hoz Con Millonarios Aldair Gutiérrez El cual Ha sido incluido En un seno ideal Por segunda ocasión En esta temporada Otro futbolista Que atraviesa Por buen presente Deportivo Es el defensor central De Millonarios Jorge Arias De La Hoz El exjugador De Junior De Barranquilla Se consolida Cada vez más Como titular Al lado De Andrés Ginás Arias Ha sido inicialista En los últimos Tres partidos Del cuadro Albiazul Y realizando Buenas actuaciones Me he sentido muy bien Gracias a Dios He ido engranando En este En este gran equipo Que tiene un gran proceso Tiene grandes jugadores Y cuando ya Llega uno A un equipo Donde Como quien dice Van dando Ya meterse al ritmo De los compañeros Ha sido más fácil Sin duda alguna Ha sido muy bueno También tener Esa seguida De partidos Tanto Aldair Gutiérrez Como Jorge Arias Llevan con orgullo La bandera de Valledupar En el fútbol profesional Colombiano Demostrando De este modo Que en la capital Del Cesar Hay talento Para seguir resaltando En los más grandes Equipos del país Como lo es en este caso En el Deportivo Cali Y Millonarios Valledupar Fútbol Club Sigue con su buena Racha de resultados Completó 6 partidos Sin conocer la derrota Igualó En partido Que correspondía A la tercera fecha Ante el Barranquilla 0x0 En calidad de visitante Los verdes y blancos Sumaron un punto En condición de visitante Enfrentando Barranquilla Fútbol Club Duelo Que estaba aplazado Y que correspondía A la tercera fecha Del torneo Betplay Valledupar Fútbol Club Llega inspirado De los primeros 8 El exjugador Le dio la ventaja De verdad contento De estar aquí Con todos ustedes Con todos los televidentes Y felices De estar en este gran concierto Que se merece Valledupar Yader Ustedes estarán al lado De una gran nómina Detalle Internacional ¿Qué significa para ustedes Estar también compartiendo Escenario con grandes artistas? Hombre, claro que sí Felices de estar en estos conciertos Y la verdad que siempre Nos ha encantado Alternar con esos grandes artistas Ya que sabemos Que también estamos A la altura preparados De igual manera Como todos los colegas Que están en esta cartelera Sé que están preparados Para brindar Lo mejor de ellos En este gran concierto Y sabemos Que va a ser un espectáculo Muy bacano Así que los invitamos a todos A que lleguen temprano A las 3 de la tarde Pila que está ahí Nacerda Fuletía temprano Yader Por lo general En el Festival Vallenato Siempre hay artistas De la música vallenata Pero ahora vendrá Un artista internacional Del reggaetón Que es Arcángel ¿Qué significa para usted Incluir nuevos géneros En estas fiestas tan importantes? Claro que sí Felices, chévere Y de verdad que Cuánto me alegra esto Más que todo Por el Festival Vallenato Porque esto engrandece Nuestro festival Que tengamos Que los conciertos grandes No sean solamente En el Parque de la Leyenda Sino que hayan conciertos De esta talla En otros escenarios Entonces es chévere Que tú El viernes Vas a encontrar Un gran concierto En el Parque de la Leyenda Otro concierto En el Ateneo Y un gran concierto En el estadio Como es Estar al lado de Arcángel O sea Va a ser maravilloso Como te digo Y esto Esto hace que crezca Nuestro género Vallenato Y que los turistas Vengan a disfrutar De estas festividades Campillo Usted también Impregnará Esas notas De la acordeón En este festival Así es mi amor Estamos preparando Un gran show Y contentos Con la canción Para la calle Que se ha tomado Toda Colombia Todo Valle de Upar Ya perfila Como canción de festival Y eso nos tiene muy contentos En dos meses Ya es un éxito Es una realidad Entonces estamos contentos Y preparándonos Para hacer un gran show En todo el festival Vallenato Cantenos un poquito De esta canción Que ha estado pegada Por todo Valle de Upar Y a nivel nacional Para la calle Claro que si Y lo que se viene Es mejor Porque sabemos Que en el festival Todo el mundo Se está contagiando Y todo el mundo Quiere venir para Valle de Upar A cantar Vamos para la calle A la vuelta por el valle Hoy no los pegamos Hasta que el buce Se estalle RTA Noticias Y así con música Despedimos a todos Los televidentes De RTA Noticias Al lado de estos Grandes artistas De la música vallenata Lili Padilla Informa para RTA Noticias Con la cámara de José Amariz Llegamos al final De las informaciones Por el día de hoy Mañana volveremos Con más noticias Somos RTA Y seguimos conectando Audiencias Durante este 2023 Mañana estaremos En vivo Y en directo Desde el callejón De la Porrotutú Barrio Cañahuate Centro histórico De la ciudad de Valle de Upar Una nueva emisión Será la tercera De Conecta tu Barrio En este 2023 A todos Los esperamos Allí en este sector O de no A través de todos Sus televisores Muy buenas noches Y que pasen Un feliz resto de noche De la ciudad de Valle de Uparo 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 De la ciudad de Valle de Uparo